Llevamos semanas aquí en Conexión Asturias conociendo el trabajo de la Fundación Cultural Don Pelayo y hoy vamos a ver, a conocer algo más, vamos a ver cómo emplean la música combinada con la danza para mejorar el día a día de jóvenes discapacitados. Bueno, hoy estamos en un centro muy diferente a todos estos días de atrás, en el Centro de Apoyo a la Integración de Villalegre, de la Fundación FASAD. Hoy vamos a tener un día muy entretenido, muy alegre y vengo muy bien acompañada por Olaya, nuestra profesora de baile, que hace danzaterapia, es bailarina. ¿Va a ser algo diferente, no sé si más complicado o menos, Tina? Un poco más difícil, sí, sí más difícil, porque son distintas discapacidades y no todos tienen el mismo problema, entonces es más, un poco más complicado, pero súper precioso. ¿Un reto para la Fundación? Sí, 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 para nosotros esto es, imagina que son chicos jóvenes, que es la vida. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Vais a bailar mucho? Sí. Sí. Diles cómo te llamas. Me llamo Vanessa. ¿Y cuántos años tienes, Vanessa? 31. Qué joven y qué guapa. José Luis, tú eres el coordinador de programas de esta Fundación FASAD que hoy visitamos. ¿Cómo funciona un poco el centro? Pues el centro es un centro de apoyo a la integración que se encuentra aquí en Vía Alegre, en Avilés. Está gestionado por FASAD y está destinado a personas con discapacidad intelectual. Son personas que no están ya en edad escolar, pero bueno, están ahí en un margen de edad de mayores de 18, menores de 18. Es una actividad más dentro de un conjunto de actividades de un programa más amplio que se denomina el programa de apoyo al envejecimiento activo y de estimulación y mantenimiento psicofísico. Cometo en el mes de agosto, el 1 de agosto y se desarrollará hasta finales de diciembre. La danza, la música, funciona. ¿Veis los resultados? Yo sé los resultados por lo que me dicen los terapeutas, en este caso los profesionales de la Fundación Don Pelayo y parece ser que los grupos a quien se dirige y este en concreto es un grupo que funciona muy bien y que acepta muy bien esta propuesta de trabajo. No es la primera vez que se hacen este tipo de actividades, creo que es el tercer año en que realizamos esta actividad y lo recomendamos vivamente al resto de centros. ¡Muy bien, Julia! Ahora gale las gafas a Miguel. ¿Qué cualidades tiene? Dime una. Pues es guapa. Es guapa, ¿verdad que sí que es guapa? Claro que sí, pues muy bien. Pues muy bien, muy bien. Echamos un único momento de relax para hablar con vosotras porque vaya marcha que tienes. Yo estoy muerta. Tiene, además, tiene mucha energía y esto del baile, Olaya sabe que les viene fenomenal porque se agotan un poco y están más relajados, más tranquilos y se puede trabajar mejor con ellos y todos modos. Es un grupo maravilloso. Puedes preparar, pues hacerles un poquito de caso en las canciones que ellos te piden y, bueno, las cosas que les gustaría bailar, pero ya luego llegas aquí, pones la música y ellos solos hacen maravillas con lo que escuchan. Y los hay, además, que con mucho arte y con muchas ganas y le ponen muchísima imaginación y hacen cosas que yo creo que ni siquiera yo podría hacer. ¿Qué beneficios puede tener la danza, el baile para estas personas? Hombre, aparte de que lo que decía Tina, que ellos se cansan y luego es muchísimo más fácil trabajar con ellos, la danza, desde ejercicio físico hasta coordinación, preparar el oído musicalmente, todo eso es saludable y perfecto para ellos. Sí, porque sabes que el efecto de la música es tan grande, tan importante en los seres humanos de cualquier edad y de cualquier condición y necesitamos la música para vivir. Al final son cosas muy diferentes pero que tienen las mismas raíces y todo es beneficioso y muy divertido, tanto para dar clases para gente mayor como para estos trabajos que se hacen con muchas ganas y en los ratitos que se pueden. Bueno, nos vemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!